Busca la bandera de la golondrina y márcala con una X. Miremos hacia el futuro. Gerardo Aguada aseguró que la fórmula presidencial del Instituto Político que representa es la peor que ha tenido desde su nacimiento. En esa misma línea se refirió a que en los mítines donde participa Carlos Calleja no llega gente y ni los pájaros cantan. Ya no se diga, los de Carmen Aida Lazo solo llegan tres pelones, afirmó. Si bien dice que Carlos Calleja no es el candidato ideal para arena, Aguada reconoce que lo apoyó para que llegara a ser ungido por el partido tricolor para las elecciones del 3 de febrero próximo. Sí, y una mujer o un hombre que supiera hablar porque el candidato actual no puede hablar. A veces yo no sé si está hablando en inglés o en francés o supuestamente español. Entonces alguien que conecte con la gente, alguien que cuando llegue la gente tenga esa, no sé cómo explicarte, esa emoción de ir a ver al candidato presidencial. Cuando este hombre llega ni los pajaritos cantan. Entonces todo eso son indicativos que vamos mal. Cuando llega Carmen Aida Lazo tal vez hay tres, cuatro pelones. Y esos tres, cuatro pelones llegan porque le van a dar una canasta básica. Entonces todo eso son indicadores que ves que está la cosa malísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!